La Vuelta de Cele No comparen los tres, a ver quién se atreve Ya tú sabes, no comparen al rey con la plebe No comparen con la plebe para otra vez Afe desde Sevilla rap en la skin y piel Me dijeron que el Cele de Málaga rapea bien Me encontraba Borja Escalona vestido de cruz cafuné Me meto puro como coca pura Yo sexto las barras pero ellos me las censuran Ten cuidado con la peste y lo que abrumas Porque toda peste se perfuma Se perfuma la peste pero mejor que asumas Que se perfuma y tu muerte si me tienes enfrente Que RL es valiente O siempre responde al que va detrás y tiene enfrente ¿Qué dices loco? Mantente, soy el teniente Yo puedo con los tres Te voy a colgar la cruz mientras bebo café Y luego te la piensas antes de rapear después ¿Qué me la voy a pensar loco que te fiera? No me la he pensado porque Sevilla es mi escuela Y me han dicho que hasta una traba es buena en que te duela Tú eres el teniente, el alemán inventado de puertas para afuera Yo no hablo de teniente ni de maña Hablo de las cosas del barrio y de la mamá El salir sin un duro de la casa Y el que te conozcan en todos lados Y no pisa en la mitad de plaza No se hagáis los locos Que esta puta mierda no se la cree este tonto Las mentiras que decís no la creéis ni vosotros No seré nunca conocido pero al menos me conozco Que te conozco eres un sucio Yo no bajo las plazas, bajo el parque con mi hijo ¿Qué estás columbriando? ¿Qué estás hablando? Ya tú sabes primo, te pollo por mestizo Baja con tu hijo, espero que comprenda por dónde está tu hijo Que es Laura de la merienda Y me desespero pensando que su papá se cree que puede ser rapero Te lo juro que yo te escuchaba, para mí eres de los más puros Yo también bajé con mi hijo, si tendré alguno Por las veces que mi padre no pudo Tu padre no pudo tener un hijo con nivel Por eso yo he venido para demostrar lo que es Él baja con un hijo y yo me vuelvo con tres Yo no mi hijo, yo no bajo con mi hijo Se cae con sus abuelos y no me creo raperos Yo lo soy, que lo sepa, colega No baja aquí para no ver a jodidos faloperos Yo no bajo con los faloperos que me pecan A mí lo que me jode son los en sí libretas Yo no conozco al cero y yo conozco al celedonio Y sé que el ego es el peor enemigo de un rapper pureta No deja el hijo al abuelo, los abuelos no están fuertes Las personas se envejecen Hay que ver celedadelo más fuerte Los ídolos arrepienten cuando los tienes enfrente Yo tengo enfrente al conocido, al ídolo En teoría, pero estoy tranquilo Porque lo he visto empezar gritando todo encendido Diciendo vuelta del celed, pero la vuelta al asilo La vuelta al asilo, tienes carencia de un ego desmedido Yo rapeo, siempre la sigo, estando tranquilo El flow del nigo, vengas loco, venid los tres conmigo Yo no vengo ya los tres conmigo Pero si lo que he pensado loco y no me sientas Que el panorama ahora se ha vuelto una mierda Que es el único de los cuatro que responde con la vuelta Me voy contigo a Bristol y me siento en tu estudio mientras te grabas un disco Porque yo te escucho a mi si me gustas hijo Y si te respondo a ti es porque me suenas distinto Porque suena distinto y porque es capaz de adaptarse al ritmo Yo te respondería a tu puta historia, pero no puedo responder a que le comas la polla ¡Tiempo! ¡Me sigo, epa! ¡Bandera burro! ¡Bandera burro! ¡Bandera burro! ¡Bandera burro! ¡Bandera burro! ¡Jurado, lo tenemos! ¡Vale, sacate los carteles! ¡Estoy borrado, soy yo! ¡Has sacado el cartel! ¡Vamos a terminar todo el año! ¡Helórico, eh! ¡Sí! ¡Listo! ¡En 3, 2, 1! ¡Afe y Metis!